Hola Latinoamérica, mi nombre es Rosa Virginia Cubaira y soy una de las tres finalistas para hacer La Chica y Venezuela 2010. No se lo pueden perder, esto está demasiado interesante, demasiado entretenido. Y estamos nada más y nada menos que en la sesión de foto oficial de La Chica y Venezuela. Estos son mis tacones, llevamos todo un día de pauta, de trabajo, de maquillaje, peinado. Pero de verdad que el resultado se ve espectacular. Y bueno, la gente está súper contenta, nosotros estamos súper contentas y súper emocionadas por dar lo mejor de nosotros. Así que no se lo pueden perder, esperamos solamente por ustedes para que ingresen en eOnlineLatino.com Escojan a su favorita y bueno, que sea lo que Dios quiera. Así que no se lo pueden perder, solo aquí por E-Entertainment Television.